Se lo quiero dejar para Dani el Indio de Miami que está de fiesta de cumpleaños, hoy. Así que te mando la botella Ramón María Dani. ¡Segana! 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 Des isteas. Sengana! ¿Segana! Disteas. Se usan. ¡Segana! Doceas. ¡O en tiene! Llegaré! !e shopping. ¡Segana! Andro. J. � S. kita skraji r. Un ave de chefe y mía Y después estaba preguntando Que si ya estaba la comida Eso fue es un hueso en una botella Que al inicio el primo lo bomba glía ¡Hazlo con! ¡Hazlo con! Y es peligro que llena Pues aquí está el canto Ahora he comprado los prenderías Let机 no va a estar caro Eso es el record mía Let机 no va a estar caro Eso es el record mía ¡Bienvenido! Yo tenía un poco abajo que no comía ni bebía Yo tenía un poco abajo que no comía ni bebía Y que ni con tropeta acaso de la botella era bobañía Me volvió un burro melloso, brincándole a la vía Quien tenía que estar corriendo atrás de la bobañía Esto fue por no pagarle la botella de la bobañía Que me había porque se empezó para comprarle a los 30 días ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Yo tenía un poco abajo que no comía ni bebía Es mejor por no pagarle la botella de la bobañía Ya juntaron todos los tores, fueron a las fringadillas Ya juntaron todos los tores, fueron a las fringadillas Adelos a la botella, ya cumplimos la bobañía Me ruego unos de niños, juegan a la secotilla Y consiguen puentro a mano la botella de la bobañía Porque no con rica pena y la mujer se pica y vila Y los fríos porque se pende para comprarle a los 30 días ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!